Francisco Moya dijo que ese aumento debería mantenerse y para ello dijo que el Estado con sus acciones puede lograrlo. Bueno, en la tradición siempre de estos tiempos las ventas aumentan porque hay más circulantes por diferentes razones y en los torios las ventas siempre se incrementan en esta época tradicional de mayor consumo. Esperamos que el presidente decía Danilo cuando estaba en campaña que él quería hacer un gobierno que fuera 365 días efectivos de Navidad porque iba a haber muchos circulantes. Esperamos que eso se haga realidad en lo adelante. Que sigan la venta dinamizándose porque eso es lo que la gente quiere. Noticiero Telenor, Pedro Fernández.